Tiempo lo hago todo, lo hago con el perriso No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver Ay, no puedo hacer, es de un solatero Y no hay que lo quiero, no puedo ver No voy a volver, solo es una vez, aprovechame Primero me trae la capa, en la barra Me giró en el comentarios, en su palo A la suave no moveré con Y a verlo con el maratina, en el cual es mi Como siempre los vi, en los timos y en el ámbito como tiki Por el mismo tema hay que bailar los vi, y de los tic-toc que esto es mi Mábanas monarías hasta que yo te muevo, no te metes con mi sonrisa y te acabaste Porque tu mamá no tengo que confundar, que yo no tengo que confundar Ahora todo es un rap long 2000, porque en el destino no tienes ni pa' llegar Bate a eso no hay nunca, y como niki ni burra Mábanas monarías, y enamorate, ya se muere hace tiempo, amando todo Que mi permiso, mi perdón Mábanas monarías, y enamorate, enamorate y conquízate Mábanas monarías, y enamorate, enamorate y conquízate Mábanas monarías, y enamorate, enamorate No voy a volver, soy el suyo también, aprovechame Y nos vemos como hoy, como la gente de Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo hay una! ¡Y como un minuto! ¡Una, coño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Solo a la número uno, que lo sepas! ¡Lo tengo con la reina!